¿Qué es la oficina de empleo? Se dan turnos todos los días, pero en este momento hay mucha gente que viene a demandar porque quieren ver si pueden ser cubiertos por alguno de los tipos de programa que ya va a explicar la directora. Este es un primer paso para mejorar servicios, atención a la gente que está buscando los beneficios que tiene la oficina de empleo. Y pronto también vamos a lanzar lo que son los turneros web para que podamos seguir ordenando y que evitemos estas largas colas que hace la gente para que ellos sepan bien claramente qué día vienen, a qué horario para que se puedan atender. Así que como un dato concreto, el año pasado hemos logrado que más de 5.000 personas de la ciudad tengan algún tipo de cobertura a lo que son los programas de la oficina de empleo. Y por lo que estamos viendo en estos días y la alta concurrencia, creemos que este año vamos a tener más demanda. Así que eso nos exige brindar mejores servicios, extender los horarios y que en realidad forma parte de la función pública que es tratar de brindarle una solución a la gente. Bueno, mira, la oficina de empleo maneja una serie de programas, entre ellos está el programa Joven Más y Mejor Trabajo, el programa Promover que es para la gente con discapacidad, el entrenamiento para el trabajo sin fines de lucro, son las personas que están en la fila esperando, son los de las filas extensas. Después tenemos el entrenamiento privado que estamos trabajando directamente con el sector privado. Tenemos el programa de empleo independiente que son los proyectos. Y bueno, también la oficina de empleo tiene ciertos servicios, como los talleres, como los cursos de formación profesional. Nosotros lo que tratamos es acercarlo al beneficiario acá a todos. Uno porque queremos saber dónde están, qué están haciendo, y la otra es poderlos capacitar con mano de obra calificada para insertarlo al mundo del trabajo. Así también para poder derivarlos con mano de obra calificada a las distintas demandas que hoy están pidiendo el sector privado.